Las 125 cárceles municipales enfrentan serios problemas que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco puso en evidencia. Lo más grave, al menos 21 muertes ocurridas ahí en tres años. Advierte que en ellas se encarcela tanto a hombres como mujeres sin separarlos. Carecen de personal médico y de medidas de vigilancia y seguridad. La mayoría, además, no cuenta con cámaras de video y se permite todo tipo de abuso. Todo lo anterior lo consignó en la Recomendación General 2 del 2020 y donde habla de las recomendaciones emitidas al respecto en los últimos 10 años. Nada ha cambiado. Se dio a conocer que en los últimos tres años se reportan 5 homicidios y 16 suicidios. Cuatro de los asesinatos fueron en Sacuarco de Torres y uno en Ixtlahuacán de los Membrillos. Pero además, son recurrentes los tratos degradantes, la tortura y los abusos contra las personas privadas de su libertad. Hay carencia de personal médico y psicológico adscrito a los centros de detención municipal. Falta personal para garantizar el acceso a la justicia administrativa. En la mayoría de los casos, los jueces son insuficientes. Hay violencia institucional hacia las mujeres por la falta de procesos y espacios adecuados con perspectiva de género. Falta vigilancia y observancia en el cuidado de las personas detenidas, algunas de ellas en situación de crisis debido al consumo de algún enervante o estado de depresión mental. Insuficientes dispositivos de videovigilancia dentro de los cepagos. El monitoreo es deficiente. La recomendación considera que los 125 gobiernos municipales deben detener ese rubro. Pero además, la Secretaría General de Gobierno debe ser vigilante de ello. Mientras diputadas y diputados integrantes de las 62 legislaturas del Congreso del Estado deben de iniciar un proceso de armonización legislativa que permita a las cárceles municipales contar con una normativa que favorezca el cumplimiento de los ejes rectores de respeto a los derechos humanos de las personas que son privadas ahí de la libertad. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón. Víctor Manuel Chávez Ogazón. Gracias.